El compromiso que mantiene el gobierno hacia las familias nicaragüenses para mantener la prevención del coronavirus y otras enfermedades continuó la noche de este martes con una jornada de limpieza y desinfección en el mercado oriental. Esta noche hemos empezado un esfuerzo por desinfección del principal mercado de Managua, que es el mercado oriental. Forma parte de un esfuerzo por atender también y minimizar los efectos que puede provocar este virus. Hemos visto como en muchas partes del mundo se hacen jornadas similares a partir de los puntos donde más se concentra población. Y bueno, en el caso de nuestro país, el mercado oriental es una referencia no solo para Managua, sino para el país, el principal centro de compra, donde de manera permanente tenemos casi 20.000 comerciantes y un poco más de 100.000 compradores todos los días. Y lógicamente debemos de tener especial atención. En esta jornada participaron 400 efectivos para cubrir 60 manzanas del centro de compra más grande de Centroamérica y más de 100 fuerzas policiales para garantizar la seguridad de los colaboradores. La Policía Nacional estará acompañando desde el día de hoy todo este gran esfuerzo del trabajo preventivo de limpieza y desinfección, dando seguridad a las brigadas y trabajando de manera estrecha en cada una de las tareas. Las autoridades informaron que esta jornada de limpieza se estará realizando periódicamente en los diferentes mercados de Managua con el fin de que todos los compradores puedan sentirse seguros. El día de hoy se está fumigando en la parte exterior, pero hacemos el llamado a cada una y a cada uno de los comerciantes que nosotros les vamos a estar trasladando cuánto es la mezcla de cloro y agua para que puedan también utilizar y fumigar sus negocios por dentro. Con imágenes de Osvaldo López para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.